Buenas amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien del otro lado. Voy a hacer este video muchachos, voy a reaccionar un poco lo que le dice a Saro Cusco y voy a peinar sobre el tema de esta pelea, de esta interna que hay. Porque la verdad me tiene las pelotas llenas a Saro, sabiendo nosotros como es el tipo que hoy día es lo más mercenario que hay, trate de mercenario a otras personas. Cuando a Saro lo único que le importa hoy día es la guita, la guita es que siempre que fue furor por algo, fue por cosas negativas. Hoy día la verdad está bien, perfecto, tenés un canal de streaming y demás, pero no te olvides, Saro, que vos también fracasaste en la tele. No te olvides que quisiste hacer un programa viajando por el mundo y no lo vio nadie. No lo vio nadie cuando hoy te reís que un tipo lo miran mil personas en streaming y es bien, no sé qué bueno, pero el tipo se la lleva toda al bolsillo. Vos te gastaste tus ahorros, Saro, para hacer el viaje que supuestamente iba a ser una locura por América y no lo vio nadie. Tenías mil vistas en YouTube, eh. Te aviso, te aviso porque capaz te olvidaste de lo que eras vos antes, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de esto. Se trata de sacarse fotos con los protagonistas. Coscu. ¿Sabés dónde estaba yo? Yo estaba con la gente de Racing, Coscu. En la popular. Con la gente de Racing. Sí, sí, está bien, está bien, está bien, está bien, pará, 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 pará. Está bien, Saro, estabas en la popular de Racing, pero te aviso que hay un montón de gente que no te puede ni ver de Racing, eh. Que si te ve te quiere cagar a trompadas, eh. ¿O no te acordás cuando el goleador de Racing, cuando saliste campeón, Bo te corrió la cara y te hizo caer como un pelotú al aire? Eras un simple panelista ahí, Saro, eh. Eras un simple notero de cancha y quedaste como un boludo. Y ahí no te sponsoraba nadie, no tenías un sope. ¿Dónde hay que estar, Coscu? En la popular, con la gente de Racing. No estaba en la Copa Potrero, no sé, ganándome 5.000, 10.000 dólares. ¿Cuánto te pudiste haber ganado? ¿Cuánto te pudo haber dado Sergio, tu jefe? Imagínate venir a esta vida a que tu jefe sea güero. Coscu, de mi vida. ¿Sabes la leche que tu jefe era Sofovich? Tu jefe era Yudica, si querés llamarlo de esa manera, porque lo estás llamando de esa manera. Tu jefe era Yudica, si querés llamarlo. Yudica era tu jefe. Tu jefe era Fantino. ¿Qué te falta tomar? El whisky que te falta tomar. Toddy. Mucho toddy, 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 toddy. Nesquik, 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 nesquik. Whisky, 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 whisky. Whisky, 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 whisky. Kilómetros, 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 Coscu. Coscu. Yo lo vi con mi gente. Vos tenés que subir una foto de la cancha de Racing. Subís una cancha de la foto de Racing. Una foto de la cancha de Racing. Solo. Solo. Porque así vas a terminar, Coscu. Solo. Solo. No, 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 no. Pará, 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 pará. Le estás diciendo a un tipo que va a quedar solo. Cuando yo, por lo poco que veo de Coscu, Tiene los mismos amigos de hace años. Tiene los mismos amigos con los que empezó a laburar y hoy en día los sigue manteniendo. Cuando vos, Azaro, te peleaste con los que decías ser amigo. Mirá que a mí no me va esa de cuando te nombran a alguien. No quiero poner tu video porque hay otro video que quería poner. Te pregunta, no, lo amo, es mi amigo. No, lo amo, es un amigo. No, lo amo, es un amigo. Vos amás a todos y todos son tus amigos, pero terminaste peleado con todos, hermano. ¿Cómo nos entendemos? ¿Te hacías el amigo de Fantino o te denunció? Te denunció, te tiró una carta de documento. Saliste a matarlo por todos lados a Fantino, que fue el tipo que te dio de comer, Azaro. Fantino te dio de comer. Si no era por Fantino, vos no te conocía nadie. Si no era por Fantino, vos no te conocía nadie. Fuiste a hacer de payaso el show del fútbol. Que vos pensás que fuiste un fenómeno, que levantaste el programa. Fuiste a hacer de payaso el show del fútbol. Te tenían como el boludito, Azaro. Te tenían como el boludito. Ese fue el único programa que la gente te vio porque tenías figuras al lado como Fantino. Estaban campeones del mundo. Tenías periodistas como la gente. Por eso la gente te consumía esa reída de vos. Porque fuiste a hacer el papel del circo. Porque fuiste a hacer el papel del circo. Lo mismo otros... Está bien, vos decís que fue furor tu programa. Pero las estrellas no eras vos. Era acá Rosa, era el Tano Santarciero. Pero eran otras las estrellas. Vos solamente ahí eras un simple conductor. Y ponele que ese fue tu éxito. Después fracasaste en todos lados. Ibas a la mesa de polémica en el mar a pelearte con el novio de Pampita, boludo. A pelearte con el novio de Pampita. Ibas a la mesa de polémica en el mar. Y le decís al chabón que va a juntar unos dólares a ver un partido de fútbol. Después hiciste eso de viajar por el mundo y fracasaste. ¿Qué hiciste después de hacer un programa a la noche en crónica? No te vio nadie. No te vio nadie en crónica. Te peleaste con Carrosa. Te peleaste con Toscano. No te juntás con Coroniti. Porque te da bronca que el tipo está haciendo su carrera y no está con vos en el canal. El otro día lo ninguneaste. Porque te da bronca que el tipo está haciendo su carrera y no está con vos en el canal. Lo mismo te pasó con Pablo Carrosa. El otro día diciendo que el tipo no quería laburar ni muriándolo sabiendo cómo es la gente con el hate. Con Toscano. Haciéndolo quedar mal públicamente al aire. Y después decís que lo amás y que es tu amigo. Y le decís a Coscu que se va a quedar solo. Cuando vos, con toda la gente con que laburaste, supuestamente te traicionó. Supuestamente te peleaste. Como Timo. Todos después salen a hablar mierda y pestes de vos. Que no les querés jarpar el sueldo. Capaz por eso se te van. Y ahora se te acabó el currito también del loco y el cuerdo. Que hay una interna ahí que nosotros no sabemos. Porque tenés que dejar una sin mamar. Dejá una, amigo. Una. Una. Ve a la foto de eso. Y solo. Solo. En la cancha de Racing solo. Mientras se jugaba Racing, repito, por última vez. Bajo el sol. En Asunción. La final de la Copa Sudamericana. Y el hincha. Recorría kilómetros y kilómetros a pie en colectivo, en avión. Vos estabas mirando la Copa Potrero. Mirando la Copa Potrero. Y separaste 300, 400 dólares de los que te dio Agüero. Para querer parecer de Racing y transferirle a unos muchachos. La plata de Agüero. Y cuando vos querés hablarme a mí de fútbol y criticarme a mí por lo que... juzgar a alguien, tenés que hablar de fútbol. Vos no hablás de fútbol. Vos fuiste a ESPN. Y me días menos que el canal rural, Coscu. Te pegaron una patada en el culo a los cuatro meses, Coscu. Yo llegué a tu terreno, el del streaming. Y soy el más visto, Coscu. El más visto. El más visto del streaming, Coscu. Dios mío. Una lástima, amigo. Dios mío. Pará, pará, pará. Te gané en la tele. Te gané en la tele. Te gano en el streaming. Y juega a Racing. Y también te gano. No, no, no. Este tipo, la verdad, me da vergüenza, boludo. Me da vergüenza porque... Critica al tipo porque fracasó en la tele. A ver, boludo, hay que tener... A ver. Azaro Mundial. Programa que supuestamente el chabón iba a romperla toda. Se gastó fortuna en viajes. Y tiene 5.000 vistas hace cuatro años. La de arriba. El otro. ¿Cuánto tiene? La puta madre que lo parió. Este de ahí. 7.000 vistas hace cuatro años. Me parece que vos también fracasaste en la tele, Azaro. Me parece que vos también fracasaste en la tele. Y te aviso una cosa. Vos no llegaste al mundo del streaming. Vos sos un periodista que tiene varios programas de streaming en YouTube. Perfecto. Pero no se compara a lo que hace Coscu. Vos no podés comparar un programa con lo que hace Coscu. Que el tipo está 12 horas frente a una computadora. Son válidas las dos. Son válidas las dos. Pero vamos a ver, Azaro. Si vos te pones 12 horas en frente a una compu. Sin Ducatensegly al lado. Sin Coroniti al lado. Sin Carros al lado. Y tenés arriba de 20.000 personas en vivo. Vamos a ver si el que rinde sos vos o es tu gente o son tus programas. Primero que no se compara. Después vos para ir a la tele tuviste que poner una fortuna. Porque vos no te bancaron ese programa. Lo tuviste que bancar vos. Entonces no ganaste un sope. Terminaste perdiendo guita. En cambio Coscu lo llaman. Le dice. Mira Martín. Tengo estos dólares arriba de la mesa. Venía a conducir un programa una hora. Vos pensás que el chabón. Después el chabón va. Se llevan a los bolsillos de plata. Los ponzorea Nike. Los ponzorea Nike. Él promociona una casa de apuestas como vos. Y le dan 7 palos por día. 7 palos por día. Para que el tipo juegue. Para que el tipo haga streaming y demás. A vos ve 365. No sé cuál es la que promocionás. One X. No te debe dar ni un cuarto de lo que le da Coscu. Después a vos te sponsorean medias. Te sponsorean. Casas de comida. Al tipo lo sponsorea Nike. ¿Sabés la torta que le baja Nike? Encima lo viste. Me parece que no hay competencia. Saro. ¿Sabés lo que te falta para mí caminar? Para llegarle un poco a este tipo. Que encima es multimillonario. Multimillonario. Para mí vos también. Porque vos la debes levantar en pala también. Con los mercenarios que sos justamente. Y más porque te va bien. No en las plataformas. Pero deja de pegarle al pibe para correrte de los huevos. Te querés colgar de los huevos de Coscu. Asaro. Te querés colgar de los huevos de Coscu. Ya sos un tipo grande. Te tenés que centrar más en vos. En tu canal de streaming. Que te está yendo bien. Y dejá de embarrarte. Pero después quedás como un boludo. Así le pegaste a Quintero. Quedaste como un boludo. Porque después festejás sus goles. Le pegaste a Costa. Después quedás como un boludo. Porque estás en la tribuna alentando a Racing. Le pegás a Messi. Quedás como un boludo. Porque después es el campeón del mundo. Y vos tenés que reaccionar a Saro. Tenés que reaccionar. No sabés nada de fútbol, hermano. No sabés nada de fútbol. No sabés nada de fútbol. Tu laburo es pegarle a la gente. Tu laburo es pegarle a la gente. Yo te invito a debatir mano a mano. Te invito a debatir mano a mano. De fútbol. Con un tipo que sabe. Con cualquiera. Con cualquiera. Y no durás ni un round, Saro. No durás ni un round.